Muchísimas gracias. Bueno, siempre me siento como en casa aquí. Generalmente la gente nunca circula mucho en casa, pero yo sí voy a circular un poquito para acercarme a todos ustedes. Pues siempre es un gran placer estar aquí y lo digo de todo corazón porque al mismo tiempo es para mí siempre la UNAM y México un lugar de reflexión y de autoreflexión que me permite a través de tantos amigos, de tantas amigas, de tantos intelectuales importantes que ha producido este país y en América Latina también, reubicarme y tratar de entender, digamos, mejor los tiempos que estamos atravesando. Y en ese sentido, si no voy a hablar sobre América Latina esta vez, quizá a primera vista, está a flor de piel. Está a flor de piel porque, o sea, está a flor de mi discurso, digamos, porque es una reflexión que les voy a presentar sobre el caso Jaus, el caso en alemán es Teafal y puede ser la caída también, o sea, en un doble sentido el caso Jaus. Y vamos a hablar entonces sobre un modelo de exportación, digamos, una teoría de exportación muy importante de la filología alemana, pero vamos a ver también, digamos, y eso es algo que a mí me interesa mucho, yo tengo una doble formación de geógrafo y de romanista y la disciplina de la romanística no es tampoco nada ausente aquí en México, acabo de volver del jurado del premio FIL y es el premio FIL que se otorga a lenguas, literaturas, romances, en lenguas romances. Entonces, me parece que en México siempre ha habido esa dimensión, digamos, de abrirse hacia las bellas hijas del latín y entonces la historia de la disciplina es sumamente interesante y por supuesto vinculado, muy vinculada con la historia tucuo, con la historia con mayúscula y de eso voy a hablar. El libro, dedicado pues al caso Jaus, es un libro de reflexión sobre, digamos, la historia de los grandes romanistas, seguramente conocerán los nombres de Erich Auerbach, conocerán el nombre de Leo Spitzer, conocerán quizá también el nombre de Ernst Robert Götzius, o sea que son Karl Fossler, hay una larga tradición que atraviesa el siglo XX y que a veces también pues conlleva toda una serie de reflexión sobre el qué hacer del filólogo. Sabrán ustedes que el libro de Götzius nace, digamos, en una situación sumamente difícil dentro de Alemania, una especie de exilio interior a partir de 1933, o sea, europea y literatura, literatura europea y edad media latina. El libro de Erich Auerbach, por ejemplo, Mimesis, nace entre 1941 y abril de 1945, o sea, lo determina él en abril de 1945, o sea, justo antes de la caída del régimen nazi, en el exilio, un libro escrito en el exilio y al mismo tiempo entonces vemos que hay una relación muy densa, intensa con esa historia y con esa historia de Alemania en el siglo XX. Ahora, lo que me interesa de forma fundamental es que cómo esa historia se traduce en una escritura. Es un desafío siempre, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas a nivel de la escritura y no solamente a nivel, digamos, de lo sistemático, de la creación de una disciplina del desarrollo, de una disciplina de cambios, y de la dimensión ética, todo eso está presente en una escritura y una teoría también. Y entonces eso ha sido mi punto de arranque, tanto en mis investigaciones sobre Auerbach, como sobre Götzschüss, como sobre Werner Krauss y otros. Es decir, lo que me interesa es el tipo de escritura, pero no sé, no sé, o sea, tranquilícense, no voy a hacer una cosa cerrada, sino creo que, o espero poder demostrar de qué forma también la creación de la llamada Escuela de Constanza tiene una dimensión que se inscribe dentro de las formas y normas de traducción de, digamos, de un destino histórico, entre un destino histórico y un quehacer filológico. Y de ahí, yaos, el nazismo y la filología, creo que podría muy bien, digamos, desarrollarse a partir de las diferentes escrituras una historia de Alemania, una historia de Europa y una historia mundial del mundo del siglo XX a partir de ese tipo de historias. Entonces, es un poco el desafío que trataré de hacer ese recorrido con ustedes a través de una disciplina, no para disciplinarnos, sino para entender precisamente las formas y normas de esa disciplina y también el poder y también su reverso en lo que Bourdieu llamaría el campo intelectual y el campo académico. Entonces, es algo que nos toca muy de cerca y eso es lo que quisiera presentar a lo largo de los 40 minutos, 45 minutos más o menos que van a seguir. y quisiera empezar con una imagen, con una imagen que se puede situar en el tiempo, es verano de 1972, en la terraza de una casa cerca de Constanza, el lago de Constanza, es decir, el sur de Alemania, en tiempos de la existencia de dos Alemanias, en un momento en el que Hans Robert Jauss ya era una figura muy importante en la filología, digamos, o en la, como se dice en alemán, ciencia literaria, ya había publicado su, digamos, su gran texto teórico, Literaturgeschichte als provocación der Literaturwissenschaft, o sea, la historia literaria como provocación de la ciencia literaria, y había, pues, invitado a Werner Krauss, esa otra figura muy importante, quizá menos conocida a nivel internacional, pero que representa otra fase y otra relación con la historia. Werner Krauss es invitado por Jauss a Constanza y da, se supone que va a dar una conferencia en la misma terraza del entonces catedrático de Constanza. Llega y toma asiento en un lugar central y no habla, durante dos horas y media. Y quien conocía a Werner Krauss sabe lo que eso significa, o sea, un silencio que, que on dit long, que no cuenta una historia. Luego, después de dos horas y media y la tensión, no vamos a hacer eso ahora, ya estoy hablando, o sea, que no piensen que los filólogos alemanes ahora ya, no, estoy hablando, y entonces dos horas y media, mucho tiempo. Y luego empieza a leer un texto durante 20 minutos, según todos, digamos, según lo que cuentan todos, con una velocidad inverosímil, y después de 20 minutos termina abruptamente, porque se había olvidado del resto del texto en el hotel. Punto final. ¿Qué ha pasado? Por un lado, o sea, siempre me ha fascinado esa escena y era un poco enigmática, y yo quería dar una respuesta al desafío de esa imagen. Por un lado, estaba Werner Krauss, quien ha sido el sucesor cuando Auerbach tuvo que irse como judío, tenía que dejar Alemania y se exilió siguiendo las huellas de Leo Spitzer en Turquía, en Istambul. El sucesor de Erich Auerbach ha sido, pues, en Marburg, ha sido Werner Krauss. Werner Krauss se va a convertir, a transformar, en una cabeza política muy comprometida y va a juntarse con la resistencia contra Hitler. Se le va a condenar, o sea, se integra dentro de la llamada Rote Capelle, la Capilla Roja, y todos los miembros de la Capilla Roja van a morir, se les va a ejecutar, a asesinar atrozmente, con una sola excepción, de Anna Krauss, porque lo declaran loco. Lo que no sabía todavía que iba a sobrevivir y en La celda de muerte, de la muerte en Plötzensee, escribe dos obras que luego logra sacar de la celda. Una novela que se llama PLN, PLN, PLZ, Z es la, saben que los nazis inventaron los códigos postales, y el código postal es PLZ. Cuando toman la letra Z y le dan una vuelta, es N, ¿de acuerdo? Y toda la novela funciona así. O sea, a todos se le da una, o sea, es un criptógrafo fantástico. Y el otro libro que también logra desarrollar ahí, bajo esas condiciones, es un libro de filosofía sobre Gracián. El mundo hispánico, es un libro ecalofriante, porque, claro, a nivel de, digamos, de esa situación, esa situación que criptográficamente está muy presente, es una, Lebensleer, es una, como lo llama él, es un, digamos, una especie de consejo sobre la vida. Krauss, entonces, es condenado a muerte, pero no va a ser asesinado, ejecutado, porque lo declaran incapaz de, ya de cualquier razonamiento, y, entonces, se condena a un trabajo forzado, y se salva. se salva, y va, después, a la Alemania Democrática, a Leipzig primero, y luego a la academia, de la que formo parte, a la Academia de Ciencias de Berlín, y Brandenburgo, y va a convertirse en una de las voces, junto con Klemperer, una de las voces más escuchadas, y siempre muy fiel a la, digamos, a su compromiso social y ético, y tal como había luchado contra el régimen nazi, sigue su carrera, siempre muy fiel en su posición. Y por otro lado, está Jaus, Hans-Robert Jaus, que muy poco se sabe, quizá, en América Latina, sobre su trayectoria política, porque el joven Jaus, antes de cumplir 18 años, y justo antes de terminar su bachillerato, se inscribe como voluntario en la Waffen-Esses. Es decir, no se integra en ningún, en ninguna, digamos, ejército de los nazis, la Wiemacht, ninguna de las ramas, sino quiere formar parte de la élite, de la llamada élite, que luego se va a conocer por sus atrocidades, la barbarie que han desencadenado, etc. y va a tener la trayectoria más rápida, la subida más rápida en toda la Waffen-Esses en Alemania. O sea, va a tener una carrera que empezó antes, que había empezado antes, él era el comandante cuando tenía 15 años de 160 jóvenes en la juventud hitleriana y luego va a tener esa subida, tendrá, recibirá todas las distinciones del Tercer Reich y llega entonces el año 1945 y como ustedes saben, entonces cuando entran los aliados en Alemania ya no hay nazis. Es decir, que desaparecieron los nazis. Ya no hay nazis en el 45. y entonces en esa situación apenas tres, cuatro semanas después del 8 de mayo de la liberación, y aún se ofrece a las tropas aliadas para luchar con ellos contra el bolshevismo. O sea, cambia inmediatamente de, digamos, del lado y se inscribe ahí. Pero no solamente se inscribe ahí, sino se inscribe también en noviembre de 1945 en la recién reabierta Universidad de Bonn para estudiar con cursos. Y es solamente en ese momento que finalmente como alto mando de la SS que ha sido, se le, lo encuentran y entonces lo llevan a un campo donde en Recklinghausen donde prácticamente han concentrado los aliados todos los altos mandos de la Baja NSS. Y ahí va a estar hasta el 48. Son cosas, son elementos de su biografía que por supuesto no se han sabido durante mucho tiempo. Y no sé si ya estás preparado para hacer eso y entonces empieza pues el trabajo sobre el texto de Hans Robert Giauss porque empiezan entonces estos textos, esas narraciones de su propia vida en la que por primera vez aparece la persona que trabaja su propia escritura. Y esa escritura empieza con falsificaciones. Primero, es cierto porque es un poco torpe al comienzo así, por ejemplo, dice haber hecho el bachillerato, pasado el bachillerato cerca de Berlín. Él es del sur de Alemania. También va a comunicar toda una serie de falsificaciones que aún hoy en el texto de Wikipedia en español existen. y quisiera pues hacer un pequeño recorrido por el texto de Wikipedia para hacerles ver de qué forma Giauss ha trabajado con mucho éxito el, digamos, su propia biografía como su propio, como su primer texto filológico que, donde vemos de qué forma está entonces trabajando. Quizá podríamos empezar si estás… Sí, sí, la entrada, bueno, después de que da los datos generales, Hans-Robert Giauss Gülping en 12 de diciembre de 1921, Constanz, 1 de marzo de 1997, fue un filólogo estudioso de la literatura alemana y de las literaturas románicas, especializado en las literaturas medievales y en la francesa moderna. Se le considera uno de los padres de la estética de la recepción, vida y obra. En la Segunda Guerra Mundial, como otros jóvenes de su generación, Giauss formó parte de las Waffen SS, que al final llegaron a duplicar el ejército, lo que se le reprochó a lo largo de su vida en ocasiones de un modo sesgado. Bueno, quizá hasta aquí, gracias. Ahí, pues, estamos frente a una versión ya muy desarrollada por Giauss en los años 90, cuando ya se sabe, por ciencia cierta, que sí había formado parte de la Waffen SS. Entonces, entra una especie de argumento que siempre ha adelantado también en esa famosa entrevista con Le Monde que Maurice Hollander, un gran filósofo, gran persona, un gran filósofo francés, ha publicado entonces en el 96. Y al responder esa pregunta, la primera pregunta de la entrevista decía Giauss que por supuesto su caso no era nada excepcional, sino que muchos alemanes se integraban en la Waffen SS, lo que por supuesto no es cierto. Por eso mismo, entonces, es una narración inventada por Giauss, que no es personal suya, personalmente suya en este sentido, pero que siempre se repite y que todos los discípulos también repitían. Entonces, tenemos ahí pues la primera mentira, digamos, falsificación y vamos a ver, y que sigue funcionando hasta hoy en día y vamos a ver de qué, cómo entonces sigue el texto. realizó sus estudios en 1944 primero en Praga y a partir de 1948 en la Universidad de Heidelberg de filología románica, filología, filosofía, historia y germanística. Esa es la narración digamos biográfica que se basa en el trabajo textual de Giauss. Los estudios en Praga no tuvieron lugar, él efectivamente se había inscrito en la Universidad de Praga pero él enseñaba en una Führerschule de la Waffen-SS cerca de Praga y en la primera versión digamos de cuando se inscribe en Bonn como romanista caso que algo que no menciona entonces todavía presenta documentos que prueban su inscripción como romanista en la Universidad de Praga. La Universidad de Praga entonces tenía una romanística ultra nazi pero nunca ha estudiado ahí y el documento que presenta es una falsificación firmada por un rector que entonces ya había cometido suicidio. O sea, es una primera falsificación también a ese nivel pero lo que el trabajo suyo es también un trabajo con lo que no está en el texto y toda cuando si conocen bien la obra de Yawes siempre está trabajando sobre lo que está entre las líneas lo que no se dice. O sea, Yawes no solamente produce texto sino también digamos técnicas de lectura y esas técnicas de lectura son muy importantes para entender a Yawes. Entonces, él se había inscrito con esas falsificaciones y esa primera versión de su biografía en Bonn con Curzios. ¿Por qué con Curzios? Porque Curzios tenía digamos tenía una era una persona intachable en este sentido con muchas relaciones internacionales que había digamos una persona muy conservadora y que siempre hacía frente a los nazis pero se había quedado en en Alemania en la Alemania nazi y entonces claro presentaba muchas ventajas inscribirse con una persona digamos como Hans-Hubert Curzios. Ya va a cambiar el nombre el primer texto que todos nosotros tenemos es nuestro nombre nuestros nombres y apellidos entonces va a cambiar un poco su nombre muchas veces Yao se escribe con esa letra algo rara en alemán que es la doble S que se introduce pero él siempre ha firmado con doble S y no con la Schaffes entonces por eso he utilizado he vuelto a la forma como se escribe en mayúsculas en alemán o también como él ha firmado luego él se llamaba Hans-Hubert de un tirón una sola palabra pero y luego en la segunda versión de su biografía ya en Heidelberg separa los dos nombres y pone un guión Hans-Hubert y finalmente adopta la misma presentación como en Ernst-Hubert-Kotzi con nombres separados es una digamos un primer camino hacia una auto digamos una puesta en escena de su propia trayectoria como un futuro gran urbanista trabajo sobre su mismo apellido su mismo su mismo nombre que es el primer texto que todos nosotros tenemos entonces en su en ese texto biografía lo de lo de Koscius no figura porque ha sido trasladado como seis semanas después a ese campo para altos mandos de la SS esto sí debía mencionarse porque han sido varios años hasta principios de los años 40 que queda ahí esto lo va a declarar como una temporada de prisionero de guerra que por supuesto no lo es luego se inscribe en la universidad de Heidelberg y entonces seguimos ese rumbo voy a ser muy breve a ese nivel pero quisiera que vean que hasta hoy en día sobreviven los textos de Yau o sea esos textos muy trabajados muy bien reflexionados siempre cambiados ya después inmediatamente después después de mayo de 45 o sea la forma de traducir una carrera brillante en la francesa en otra carrera que va a ser tan brillante como la primera en 1952 obtuvo el doctorado con el romanista de izquierda Gerhard Hess su tesis publicada en 1955 versaba sobre el tiempo y el recuerdo en la obra capital de Marcel Proust en busca del tiempo perdido entonces ahí es una tesis brillante que va a presentar que va a desarrollar sobre Proust con el tema de la memoria es decir una una temática que luego se va a convertir se ha dicho de paso en una de los de los grandes temas de Alemania y de la teoría historiográfica y Constanza se va a convertir en uno de los centros de la teoría de la memoria con muchos teóricos de la memoria que seguramente conocerán como los Asman por ejemplo la era Asman etc ahora en esta en este pasaje se le llama a Gerhard Hess como romanista de izquierda no sé exactamente lo que es eso un romanista de izquierda pero es la primera vez que escucho esto o sea que en ninguna biografía de de Iaos está eso lo que hizo Iaos sí es reclamarse siempre de la izquierda es decir de una izquierda digamos institucional no como la revolución institucionalizada pero como la socialdemocracia alemana y siempre va a insistir mucho en esa dimensión de izquierda entonces se inventa ahí en esa biografía en la Wikipedia a un romanista de izquierda que Gerhard Hess nunca ha sido él ha sido director de la tesis de Iaos ha sido el rector de la universidad de Heidelberg ha sido presidente de la Deutsche Forschungsgemeinschaft o sea del gremio más importante y nadie de izquierda va a ocupar un puesto y va a ser y va a ser digamos una figura muy importante en eso sí en la reforma universitaria o sea que las reformas de la universidad y va a ser el primer rector de la universidad de Constanza y así empieza entonces el traslado de Iaos a Constanza donde se va a transformar en una de las fuerzas más vitales digamos de la universidad alemana de entonces entonces ya ven como podríamos seguir pero creo que no lo vamos a seguir así podríamos resumir en muy pocas palabras la primera carrera y la segunda carrera entra en la Waffen SS en 39 va a ser SS Schütze en el 40 SS Unterscharführer en el 41 a finales del 41 Oberscharführer va a ser Untersturmführer en el 42 va a ser Haupt no Obersturmführer en el 43 y en el 44 ya Hauptsturmführer o sea que es la carrera más rápida con todas las digamos distinciones además porque se le conoce por su heroísmo como se decía si no me creen a mí lean una obra de Jean Mabir uno que digamos que formaba parte de la famosa división Charlemagne de los ultrafascistas franceses integrados en la SS alemana y Jean Mabir nos da una imagen muy heroica de ese yaus luchador que siempre se ha conocido por su sentido del ataque su digamos se caracterizó mucho por esto y siempre la retirada ha sido su punto flojo ha perdido 90% de sus hombres en el frente este hoy sabemos y no voy a insistir mucho sobre eso que ha participado también en crímenes de guerra y en Yugoslavia en lo que luego iba a ser Yugoslavia en Croacia con las barbaridades que la SS ha cometido podríamos resumir con tanta velocidad también las carreras de yaus que escribe una tesis de doctorado brillante sobre Fust que luego una una tesis de habilitación en Heidelberg donde no es profesor como dice Wikipedia es otra falsificación si no lo va a hacer más tarde pero luego es una monté en flech es una segunda carrera donde desde muy temprano sabe digamos cómo organizar un sistema lo que yo llamaría y he llamado en mi libro y eso ha producido cierto debate el sistema yaus porque el sistema yaus es un sistema que nunca ha acabado con la vida de yaus sino que sigue vigente una de las pruebas es este texto en castellano en Wikipedia es decir que ha creado una serie de prácticamente cuatro generaciones de discípulos y unos por lo menos quince cátedras que ha creado tanto en la Alemania federal como después de la caída del muro inmediatamente está en todas las comisiones en Alemania en la ex Alemania democrática es decir cuando se traslada a Constanza desarrolla una labor teórica muy importante entonces poniendo énfasis en el rol del lector ahora para evitar todo malentendido de ninguna forma quiero yo decir o avanzar la tesis que me parece errónea de relacionar directamente digamos la teoría de la recepción con una ideología nazi de ninguna forma al mismo tiempo es interesante de qué forma Jaws es capaz de traducir una estructuración jerárquica en el artículo se llama el padre de la teoría de la recepción un saber en alemán que se dice Herrschaftswissen lo llamamos Herrschaftswissen es decir un saber como gobernar un saber como dominar y ese saber como dominar lo va a trasladar en las nuevas condiciones de la Alemania Federal del 45 y siempre estoy pensando digamos en lo atónito de Werner Krauss frente a esa carrera que ha tenido Jaws después del 45 en la Alemania Federal el trabajo que ha desarrollado Jaws ha sido un trabajo al mismo tiempo muy provocador es decir que ha provocado toda una serie de debates desde los años 60 primera meta de sus ataques ha sido el entonces ya fallecido Ernst Robert Kotzios que lo ataca que no había podido sabido impedir el avance del nacionalsocialismo en Alemania en la Alemania entonces es un ataque que él va a repetir continuamente y que todos sus discípulos están obligados prácticamente a repetir también es muy interesante ver a un digamos a un héroe de la Waffen SS acusar a un sabio de la Universidad de Bonn de no haber impedido el avance del nacionalsocialismo pero así es y lo ha hecho a lo largo de toda su vida continuamente incluso en la entrevista de 1996 con Le Monde lo hace incluso cuando en y AUS va a recibir todos los honores en la Alemania federal también el ingreso a la Academia de Ciencias de Heidelberg y también lo siento mucho su ingreso en la Academia Europea propuesta por Alemania y entonces lo que digamos va a desarrollar es esa dimensión de la provocación o sea el ataque y nunca la retirada la escritura de YAHOS es una escritura entonces en un modo de ataque lo podemos comprobar en muchos de sus textos se ha dicho de paso que este acharnement ese insistir en atacar a Cotius que no era el único pero le ha provocado a Earl Jeffrey Richards un romanista que en los años 80 había descubierto con anterioridad el caso del rector de la Universidad de Aquis Gran que había tenido una vida una primera vida como Schneider en la Waffen SS y se murió se casó con su propia viuda y reapareció con el apellido de Schwerter Earl Jeffrey Richards había descubierto ese caso porque había sido profesor en Aquis Gran y luego descubre también o sea que no descubre pero si insiste en buscar las razones por las cuales entonces YAHOS siempre atacaba a Cotius y va a los archivos de Bonn y da con la inmatriculación de YAHOS en Bonn y entonces aparece todo esto lo que significa que cuando YAHOS en 1982 proclama de forma muy alegre de que la Universidad de Toulouse Le Mirage le va a otorgar el doctor honoris causa inmediatamente se publica una de las grandes honores que ha recibido YAHOS y nunca más hemos tenido noticia de eso porque el Departamento de Relaciones Exteriores de Francia se da cuenta del caso prohíbe todo tipo de honores otorgar honores a YAHOS o sea que nunca va a recibir ese doctor honoris causa en los años 80 por la Universidad de Princeton es digamos ha sido propuesto como miembro honorario honorary member de la Modern Language Association es un proceso largo que puede demorar dos años hay muchos informes etcétera y Princeton retira su propuesta por las mismas razones y además a partir de ese momento pues YAHOS ya no tiene derecho de entrada en Estados Unidos a partir de 1985 por eso mismo hemos visto en el Wikipedia que se mencionan tantas universidades estadounidenses que había enseñado en Berkeley en Yale o sea que no todo esto muy famoso pero a partir del 85 y eso no se dice en Wikipedia ya no tiene ni entrada en Estados Unidos en Alemania esto no es realmente un gran tema se sabe por la publicación de Earl Jeff Richard en unas actas de un congreso sobre cursos publicadas en Francia y se sabe por otro artículo publicado en alemán en una revista sueca o sea lejos de Alemania y se sabe y entonces inmediatamente los discípulos de YAHOS pasan al contraataque es decir que hay como una especie de protesta realmente con una gran emocionalidad pero no contra YAHOS sino contra Earl Jeff Richard que desde entonces le hacen la vida bastante imposible en la romanística y se va a trasladar de la universidad obligatoriamente o sea prácticamente lo obligan de la universidad de Akisgrán a la universidad de Bupatá donde está todavía y donde va a cumplir ahora 65 años en esta digamos historia que les voy contando está también por supuesto nace toda una nueva relación con la memoria una nueva relación nueva teoría frente a la historia en el contexto de YAHOS y siempre trabaja a modo digamos con el modo de del ataque Literaturgeschichte als provocación de Literaturwissenschaft lo indica claramente además luego se inserta dentro de un libro editado por Surkamp una de las grandes editoriales en Alemania donde el título se reduce a Literaturgeschichte als provocación historia literaria como provocación y en el 67 es todavía una provocación dentro del campo académico desde una posición acrática es decir dominan otros dominan otros lo que ahora se ven atacados por YAHOS que dentro de muy pocos años se va a va a desarrollar su nueva a través de su nueva teoría de la recepción se va a transformar en una posición dominante es decir encrática entonces va a cambiar también el discurso de YAHOS en ese momento entonces en el libro y no lo puedo hacer aquí en el libro hay todo un trabajo sobre filológico sobre la escritura que desarrolla YAHOS entonces ya tienen una idea de la dimensión estratégica de la escritura YAHOS que va aprendiendo de forma muy detallada muy sofisticada como reformular no solamente su propio nombre y su propia biografía sino también una una visión de la historia y del campo en el que está trabajando muy tardíamente un solo discípulo de YAHOS se ha separado de él que es Hans Ulrich Gumbrecht digo de paso Hans Ulrich Gumbrecht es una lógica y que ha sido se ha convertido se había convertido en el primer en el en el catedrático más joven que tenía Alemania entonces porque su primera cátedra la recibió a los 26 años y ha confesado y me parece que es de un valor muy impresionante que la debe a YAHOS YAHOS entonces ya tenía pues ya había creado un sistema capaz de controlar prácticamente el campo académico no solamente en la romanística sino también en en otras disciplinas digamos de humanidades al mismo tiempo es es impresionante la forma como desarrolla ese sistema cada vez de forma más sofisticada es decir que también crea un sistema que en el que todos los discípulos pasan por varias etapas en un coloquio de doctorandos y entonces yo como joven estudiante en Friburgo sabíamos algo de eso pero sabíamos mucho del coloquio de doctorandos en Constanza que era una cosa como digamos para formar futuros oficiales yo di una una presenté una conferencia en marzo de este año en Mabach que es algo así como el templo de la germanística en Alemania donde están también los fondos los fondos de IAUS y muchos más y como reacción a esa primera digamos publicación todavía oral se ha publicado un texto de una germanista muy conocida en Alemania en una revista que se llama Mercu que es una revista de un alto nivel intelectual donde se un artículo que se publica bajo el título Kleine Apologie für Hans Robert IAUS pequeña apología para Hans Robert IAUS apología siempre ha sido el el género que IAUS ha utilizado para atacar y entonces se nos cuenta de una forma positiva de qué forma IAUS había formado prácticamente a los jóvenes doctorandas y doctorandos en un coloquio cuyo lema era Kampf und Sieg es decir lucha y victoria es un lema interesante para un coloquio de doctorandos me parece y es al mismo tiempo es claro es lo que de hecho se hacía o sea la formación de lo que en el futuro van a llevar a la romanística a la lucha y a la victoria y la creación digamos de este grupo junto con una un otro grupo de investigación interdisciplinar de mucho prestigio y de representantes fantásticos de la intelectualidad alemana ha sido poética y hermeneutica y todas esas digamos todas esas institucionalizaciones del saber académico lo transforma prácticamente en una lo que los franceses llamarían machine de guerre una máquina de guerre y cuando cae el muro en 1989 inmediatamente pronuncia un discurso en en la academia de Berlín este y evoca la necesidad de juntar de gruppen que suena casi como de tropen las tropas entre la ex RDA y la recepción estética llamándolos bueno los grupos patronizados digamos por mí y por Manfred Norman y es la es la última fase ya de esta esta carrera digamos tan exitosa porque va a efectivamente a controlar buena parte de las nominaciones nombramientos y catedráticos en esta en esta fase digamos después de la caída del muro el libro que he escrito se caracteriza por una cita y una falsificación la cita es la del muy conocido capricho de Goya el sueño de la razón produce monstruos confieso que he escogido un color que no había utilizado que no había utilizado Goya entonces pero el lema como tal evoca toda la problemática digamos desarrollada en la dialéctica de la ilustración en Horkheimer y Adorno o sea la relación entre la razón y sus sueños o sea la ausencia de la razón o el sueño de la razón en el sentido de la esperanza pero he falsificado como he tenido que trabajar sobre una escritura que falsificaba también he insertado una falsificación que ven ahí al fondo porque es una mise en avion es decir repito el capricho de Goya dentro del capricho mismo es decir es una historia que se repite es una historia que quizá en miniatura se repite pero para evitar que la historia se repita se pueda repetir hay que evocarla y entonces esa mise en avion quiere decir que siempre hay una traducción digamos continua en otro contexto histórico y para evitar esto para evitar también ese destino para la filología hay que estar muy atentos entonces por supuesto hay una lo que no no me importa es la figura de Yaos he hablado quizá demasiado sobre Yaos porque lo que importa es mucho más la traducción o sea los procedimientos para traducir una carrera en otra carrera una situación histórica en otra situación histórica y eso en el terreno de la filología cuando Yaos responde a las preguntas de Maurice Hollander nunca da una respuesta directa a las preguntas sino siempre se evade por el lado de la filología y la romanística como respuesta a la pregunta por qué entonces usted ha sido voluntario en la Waffenes es esa primera respuesta que hemos visto porque lo hacían todos los alemanes y el segundo argumento es tenemos que ver cuál es nuestra relación con la historia y luego es toda una teoría de la historia que como tal es la recepción de la historia que termina con una reflexión sobre Pust y Nathalie Sarut o sea los tropismos las pequeñas diferencias los movimientos casi imperceptibles que cambia pues un nombre y un apellido ligeramente que cambia una biografía traduciéndola digamos a otro contexto que cambia también una estructuración del poder de un digamos una dimensión militar a una dimensión académica lo que me interesa es mucho más digamos la perpetuación o sea la continuación la misión a bim de esas estructuras porque como ya les he dicho cuando aparecen los primeros escritos de Jeffrey Richards en Alemania se le ataca furiosamente a él y no a Yawes y es decir que el sistema como tal ya está funcionando perfectamente bien Yawes da toda una serie de explicaciones de sus propios textos en este libro me he concentrado sobre todo en su último libro publicado en 94 Wege des Verstehens Caminos de de la comprensión y en esta en esta obra hermeneutica sobre la hermeneutica que él ha desarrollado basándose en Gádama pero digamos al mismo tiempo excluyendo todo otro tipo de hermeneutica desarrolla toda una visión también de su propia historia pero de forma criptográfica está inscrito en muchos de sus textos entonces una reflexión sobre su propia trayectoria pero con ligeras diferencias y tal como había atacado a Cotzius desde los años 50 ya y hasta los años 90 continuamente reprochándole que representaba una comprensión de la cultura que no había impedido la la subida digamos y el triunfo del tercer Reich ahora va a ocupar una posición digamos desde una una posición elevada desde la cual está condenando el presente ya no está el tiempo ya no es el tiempo de la moral empieza ahí uno de los de los capítulos es muy interesante de qué forma entonces incluso se inscribe dentro de la problemática de los hijos con sus propios padres nazis una problemática fundamental para entender por lo menos en Alemania el mayo 68 lo irónico es que cuando uno lee esos pasajes uno tiene la impresión de que yaos forma parte de la generación de los hijos y no de los padres entonces es muy casi esquizofrénico en ese sentido pero es al mismo tiempo escalofriante escalofriante ver de qué forma hay un filólogo es decir uno una persona que quiere que ama el logos y la palabra y la literatura está utilizando pues todos los procedimientos desarrollados por la filología para cambiarle el sentido no solamente a su propia vida sino también a toda una generación separando entonces por un lado su propia vida con respecto a esa historia de Alemania y del nazismo pero al mismo tiempo inscribiéndose de otra forma y en otro lugar en esa historia en ese sentido YAUS por supuesto es emblemático para entender esas formas y normas de la traducción el sistema YAUS no es un sistema que haya desaparecido pero no debemos pensar que los que representan el sistema tengan algo que ver con el nazismo no ahí la filología sigue dentro de ese sistema de esa machine de guerre que todavía sigue muy vigente y controla también el acceso a periódicos pero no tiene no tiene ahí una digamos la relación con el nazismo no es de orden ideológico sino estructural es decir que dentro del mismo campo académico sigue una trayectoria una trayectoria extremadamente eficaz cuando presentamos el libro en Berlín busqué un sitio casi extraterritorial en Berlín el Centro Marikloch entonces una institución a caballo entre Alemania y Francia y habíamos invitado por supuesto también a Maurice Hollander en en el contexto digamos de la recepción de Yaos y de su teoría cuando por ejemplo están ojeando ahora algo en por ejemplo en Estados Unidos sobre teoría de la recepción encontrarán ya raras veces al nombre de Yaos sino el de Isa que no tenía nada que ver con esa historia incorporada por Yaos por Political Correctness en Alemania hasta el final de su vida Raúl Yaos ha recibido prácticamente todos los honores que una persona puede tener en noviembre de 2014 se estrena en el auditorio máximo de la Universidad de Constanza una obra de teatro y ahí empieza la segunda fase en la cual se inscribe también este libro es una obra dedicada digamos es una obra sobre la vida de Yaos durante régimen nazi y en la misma en Constanza hay muchos que entonces mandan cartas abiertas protestan contra esa obra de teatro ya antes de su estreno pero el rectorado sigue fiel y la obra se va a estrenar al mismo tiempo la Universidad de Constanza busca a un joven historiador que para encontrar y ubicar todos los documentos relativos a la primera carrera de Yaos las protestas se multiplican en ese momento luego habrá incluso una película basada en esta obra de teatro pero las protestas se multiplican y entonces muchos se comprometen digamos con el sistema Yaos en ese momento en ese momento cuando yo recibo también pues una llamada telefónica de un colega romanista muy conocido y cuyo nombre no quiero acordarme y pero al que he dado las gracias en la última parte de mi libro porque me llama y me dice oiga nos conocemos desde hace mucho tiempo si fuera tan amable cerrar la boca a ese joven historiador que es de la misma universidad de Potsdam para que no publique nada contra Yaos y si tiene que publicar algo que lo diga de una forma completamente suave y sin problema o sea y podría citar varios de esos ejemplos pero esa llamada para mí ha sido muy importante porque he entendido entonces que en el capricho de Goya faltaba algo al mismo tiempo es me parece muy importante que haya sido en esa segunda digamos esa segunda ola de descubrimientos que no eran tales porque se sabía una obra de teatro haya tenido una importancia tan grande o sea el impulso no ha sido desde y a partir del mundo académico sino desde el mundo de la literatura creo que casi con dos excepciones los romanistas han tratado de evitar todo tipo de comentario también dentro de esa segunda oleada de crítica por diría yo miedo del sistema IAUS que es muy que sigue siendo muy potente en en esta en este contexto sin embargo ahora y ahí nuevamente estoy muy agradecido a lo que está pasando en Francia por ejemplo donde también se han publicado otras otros ensayos sobre IAUS estoy muy contento de que haya habido cierta internacionalización digamos de esa problemática y el hecho de haber descubierto casi esta mañana o anoche la presencia de ese texto como un rasgo del trabajo textual de IAUS en el mundo hispánico me parece probar una vez más la necesidad de trabajar filológicamente esta digamos forma de traducir un sistema el del nazismo en una lógica de poder dentro de un campo académico es decir lo que yo quería hacer y espero que el tono de mi voz haya podido traducir esto también no una polémica contra IAUS porque yo felizmente nunca he tenido ningún contacto con IAUS no tengo ninguna cuenta abierta ni nada de eso sino evitar todo tipo de polémica porque la polémica no ayuda al conocimiento sino tranquilamente presentar una serie de hechos y trabajar con lo que IAUS nos ha dejado los textos y ahí a través de ese trabajo de una filología responsable y basada en una ética de la cual me parece el mayor garante es Werner Krauss en la historia de la romanística alemana el que había escrito pues estas dos grandes obras en la celda de la muerte el que sí se había comprometido con la palabra y con el valor de la palabra y con el trabajo no para falsificaciones sino para el amor que la filología tiene al logos tiene a la palabra tiene a la literatura ahí creo que radica pues un futuro y la importancia de este caso para el futuro para el futuro de la filología pero quizás también mucho más allá de las fronteras de la filología por eso creo que hay esperanza en una en una situación en la cual creo que es importante pensar en el poder de la filología en esa capacidad de comprender con pasos lentos pero seguros una complejidad que no se reduce no se puede y ni se deja reducir a algo digamos muy sencillo y creo que el caso de Yauz es un ejemplo de toda esa complejidad pero al revés transformando a la filología en una máquina de guerra radica lo que sí está en el centro de de lo que acabo de presentarles no el pasado que es imprescindible conocer sino el futuro para desarrollar algo que salga de esa lógica que salga de una lógica en la cual la filología se somete a un sistema a un sistema que quiere convencernos de que solamente estamos trabajando signos ¿no? yo creo que el la tarea de la filología es mucho más tendría que decir esto en alemán porque la tarea de la filología es la de la filología es decir la tarea de la filología es pues buscar esas verdades y al mismo tiempo no caer en la otra parte de la palabra de la filología que sería el abandono de la filología es también la misma tendencia de la filología de la filología en este sentido el caso de Iaos y la caída de Iaos se han transformado en el deber de desarrollar un futuro en el que el caso ya se ha transformado en un paradigma podemos entender mucho de lo que está pasando sin que nos demos cuenta podríamos seguir incluso en el texto lo hemos hecho hace un par de horas en el texto que se publicó en Wikipedia para entender todo el poder de la filología para descubrir las verdades que no son necesarias muchas gracias muchísimas gracias Otmar y abrimos la ronda de preguntas comentarios inquietudes que surjan a partir de esta intensísima exposición de filología y poder a ver adelante por favor la en el tiempo no sé si me equivoco pero por su inquietud y por la aproximación que se en el lenguaje y la literatura y dijo como autoforma esta cuestión de pararse así en una moneta si tiene algunos rasgos o o si tienen algunos rasgos cercanos a Haman que es romántico que también como que estaba en otro nivel realmente más allá de este logo de esta razón porque Hamas decía que el lenguaje en realidad era una traducción de un lenguaje superior de un lenguaje universal y y y y y y y y de su espíritu de su espíritu sí gracias por la pregunta de su espíritu sí pero no hay una relación especial con verna Krauss o sea con verna Krauss con Hamas pero sí una una relación muy intensa con el siglo XVIII francés o sea Krauss ha fundado prácticamente en la Alemania democrática una nueva visión del siglo XVIII y ha fundado institucionalmente también en la academia durante una larga trayectoria de grandes estudios sobre sobre los representantes del del XVIII al mismo tiempo Krauss tiene una escritura muy muy enigmática criptográfica hace como diez años un colega romanista ha descubierto que las las fórmulas que se utilizaban para describir a verna Krauss por la Gestapo y la seguridad del Estado en Alemania democrática han sido casi las mismas en los dos informes que conocemos se utilizan los mismos lexemas un caos alguien que no además que no se sabe si queda fiel a la ideología o sea es esto quizá el punto común digamos de una rebeldía continua incluso en el momento de institucionalizarse en la academia en a nivel también de verna Krauss se había convertido en un gran representante de la intelectualidad germano oriental pero siempre queda fiel no dejarse comprar siempre queda fiel a la a la trayectoria que una vez ha seguido inventar para su propia vida y ahí radicaría quizá un punto que los dos podían compartir según mi opinión sí entonces verna Krauss es una figura bastante fascinante en ese sentido Dios por favor gracias Gracias. Gracias. Sí, mira, a mí también me ha cambiado bastante, digamos, adentrarme en esa temática. Y no quisiera que haya otro malentendido, que pueda surgir otro malentendido. La Alemania de hoy no es una Alemania nazi, y el sistema académico es un sistema nazi, de ninguna forma. Lo que me importa son las formas de producción. Entonces, incluso creo que te doy absolución como para citar eternamente a Hans-Robert Yawes. Aunque bueno, ya en Estados Unidos, tal como lo he dicho, ya se le cita mucho menos. Y he visto, estoy trabajando para el European Research Council en Bruselas, que a nivel europeo, fuera de Alemania, a Yawes, tampoco se le cita mucho. Es casi siempre Iza. Y estoy seguro de que muchos de los que no citan a Yawes no saben por qué no lo citan. Son esas costumbres, y luego, bueno, se le cita a Yza, bueno, entonces se le cita a Yza. Al mismo tiempo, pues quisiera evitar, y he corrido un poco ese riesgo, digamos, desarrollando toda esa figura de Yawes, de quizá dar esa idea de que el sistema académico alemán sea un sistema fuertemente, no. Y precisamente, digamos, todo mi trabajo, quisiera que realmente lo entiendan, va hacia la complejidad de esa situación. O sea, la presencia del totalitarismo en la democracia. Las formas y normas de traducir, digamos, la censura. Hay colegas en la academia que han pedido que no se estrene una obra de teatro, que se refiere a Yawes, una obra de teatro. O sea, filósofos liberales. ¿Y por qué? Porque esto les toca de cerca. No quieren ser discípulos de un maestro, o sea, quieren evitar todo tipo de sombra que pueda caer sobre ellos mismos. Es absolutamente comprensible y es humano, pero la tarea de la filología es precisamente ver de qué forma, entonces, esta lógica sigue vigente. Entonces, el modelo, digamos, el microcosmos dentro del macrocosmos, parece ser una forma como pensar la continuidad desde la ruptura. Ha habido una ruptura, pero la ruptura nunca es total, sino implica un totalitarismo de una continuidad. Esto me parece, esto a lo largo de mi trabajo, no es el primer trabajo, tal como ya lo he dicho antes de empezar, o sea, en el preludio hoy. Me interesa mucho para entender mi propia posición, me interesa y es importante, absolutamente imprescindible, ver mi propio país desde otros ángulos. Es absolutamente necesario pensar este libro también en otro idioma para mí, porque la única forma como he podido escribir ese libro ha sido a través del humor. O sea, hay muchos juegos de palabras, he tratado de visualizar algunos o mencionar algunos, como falta, tarea, aufgabe, eso. Es la única forma, digamos, jugar con el material para al mismo tiempo hacer ver el juego de la palabra y su seriedad, ese idioma al que somos condenados. Y si Barthes habla del idioma, y eso ha sido muy, digamos, es una posición muy controvertida, llamaba el lenguaje como, digamos, fascista, porque nos obliga a decir. Es muy interesante pensar ese poder de la palabra obligatoria ahora desde la segunda y tercera generación del sistema IAUS. Por ejemplo, a nivel de los continuos, pero es solamente un elemento, un elemento, un detalle. Entonces, creo que sí, hay que seguir leyendo a IAUS, porque precisamente nos enseña, o sea que no quiero que desaparezca, quiero que se convierta en paradigma, en paradigma para entender la historia de una disciplina fuertemente caracterizada en el siglo XX, por supuesto, por los doce años del nazismo y sus preludios y postludios. O sea que no tourner la page y olvidar entonces esa historia, que es bastante horrible, lo confieso, sino ver de qué forma vamos a organizar las fuerzas para repensar esa historia, analizándola con las posibilidades que tenemos en las humanidades. Y son fuertes esas posibilidades. O sea, lo que también quiero haber traducido, digamos, a este recinto universitario, es esa fuerza que tenemos, la fuerza de enfrentarnos con una historia que es una historia de palabras, una historia de juegos que nos circunda. Si hubiéramos leído el texto de la Wikipedia sin conocimiento de IAUS, no nos hubiera sorprendido nada, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de los silencios, la presencia de Berkeley, de Yale, de Princeton, todo eso, da un, digamos, una dimensión internacional, de reconocimiento internacional, y ahí las palabras tratan de hacer desaparecer lo que no, digamos, no ha sido mencionado. Pero es esa capacidad de la filología y de las humanidades de desarrollar sistemas de comprensión no reducibles a la hermenéutica de IAUS, que también aplican estas técnicas que no debemos perder de leer entre las letras, entre las líneas, de ver de qué forma entonces una historia que se nos cuenta podrá convertirse en nuestra propia historia, de qué forma un totalitarismo está en formas lingüísticas que parecen anodinas, pero que solamente a través del trabajo de la filología, en este caso, podemos entender lo que se nos dice por no decirnoslo. Entonces, ahí creo que realmente deberías incluso leer a IAUS más que nunca. A ver, tenemos a Raquel Segur, a Dita, Rael y después a Liliana Baño. A ver, Raquel. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la conferencia, no solo la conferencia, sino el trabajo que se ve en el mundo. Sí, bueno, parece que habrá una tradición al francés. Eso sí, habrá un, digamos, un breve texto en inglés que saldrá, o sea, 15 páginas o algo así, en una revista, digamos, dentro de, que yo sepa, cuatro meses, o sea, hacia finales de este año, principios de nuevo, pero sí, claro, me encantaría que existiera una traducción al castellano. Creo que el contexto latinoamericano, bueno, podría aportarme muchísimo a, digamos, a comprender mejor, digamos, los mecanismos también de IAUS, pero también de buena parte de la producción académica. Creo que hemos, un poco como Humboldt decía, que no podemos entender nuestro mundo desde un solo idioma, sino necesitamos cambiar de idioma para entender mejor este mundo, o poder entender este mundo. Un poco sería así, o sea que, y no me importa, digamos, ni siquiera IAUS, no me importa. Lo que me importa es el futuro, cómo, digamos, traducir esa presencia en ausente, en una ausencia presente, cómo entonces podemos pensar, atravesando IAUS, atravesándolo, no dejándolo de lado. Hay un libro, no, sí, un libro, sí, un libro de varios ensayos, publicado por Gumbrecht, Leben und Sterben der großen Romanisten, es decir, Vida y muerte de los grandes romanistas, y ahí, estoy muy de acuerdo, no figura IAUS. Gumbrecht es el hijo herético, digamos, de IAUS, y ha optado en favor de olvidarse. Lo entiendo perfectamente por el trauma que él pueda tener y que yo no tengo y que nosotros no tenemos. Pero no podemos, digamos, seguir leyendo a un filólogo de una forma anodina, como si de nada fuera, y es esa dimensión que nos aprende algo sobre la relación entre totalitarismo y democracia. Y, o sea, que no es tan fácil separarlo. Gracias. Dita. ¿Estás falando? Dito. Dito. Gracias. 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 ¿Era una pregunta o un punto de interrogación o lo constatas? Una pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta y creo que efectivamente, bueno, hay una frase, un verso de Martí que como Krim y Erzuta, mi espantado verso se levanta, solo el amor engendra melodías. Lo bello en la filología es que el amor está ahí dentro, inscrito en ese tipo de saber. Es decir, que hay una relación entre la ciencia y la vida de una forma muy directa. En ese sentido, creo que lo filológico implica una dimensión ética que otros conceptos de saberes especializados y disciplinados no tienen, o sea, no contienen, no implican. En ese sentido, la literatura es absolutamente indisciplinada e indisciplinable. La filología no debería ser una disciplina en el sentido, digamos, de ser un saber, de constituir un saber disciplinado. Tenemos que, digamos, hay cierta, en el amor siempre hay una dimensión de rebeldía también, contra la banalidad de la vida o lo que sea. En la filología debe haber también siempre, parece, esa dimensión de rebeldía y de rebeldía de conformarse con unas palabras banales y conformarse con una Wikipedia, entonces que es un texto propagandístico. Ahora sería muy interesante ver cómo, en qué momento se ha configurado esto y cómo entonces podemos un poco deconstruir filológicamente ese tejido de elementos que vienen de muchas fuentes seguramente. Entonces, sí, yo creo que sí hay una re-evaluación ahora y una re-valorización ahora de la filología, pero no hay, parece, no hay en este momento una línea ya divisible, ya que podríamos entrever ya hacia dónde va. Para unos sigue siendo un modelo ya que se terminó, y para otros sigue siendo algo superfluo. Es decir, creo que lo más importante es que para el desarrollo futuro de la filología es otro concepto que parece muy anticuado, pero que me parece importante relacionarlo con el de la filología, es la dignidad. La dignidad de un saber que implica toda una compleja situación lingüística, la rebeldía contra todo tipo de reduccionismo, y la esperanza de entender las complejidades sin quedarnos ahí, en esas complejidades, sino también tratar de encontrar una forma literaria también para expresar una investigación científica. O sea, ahí también un trabajo de traducción, un trabajo de traducción para crear un público más ancho, comparable con el público que habían tenido los Cozios y los Aouaba. Es decir, reinventar también un vocabulario que ya no se limita a un, digamos, a una, no digo jerga, pero a un jargon, digamos, profesional. Entonces, creo que eso también implicaría todo un trabajo sobre los significantes, y un trabajo sobre la forma de reinventar nuestra tarea. Creo que sí, estamos en un camino muy prometido para reinventar la filología. Eso es eso. Liliana. Sí, exacto. Reyes. Gracias. 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 Sí, sí, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que para mí, como tú sabes, lo que se escribe, lo que se piensa en América Latina siempre es una dimensión, digamos, vital para lo que estoy tratando de desarrollar. Y los, digamos, los grandes nombres que mencionas son también, digamos, una esperanza para el futuro, porque han creado una posibilidad de pensar y de escribir que quizá en otras latitudes ya se está perdiendo o ya ha sido perdido. Entonces, es precisamente esto que nos ayudaría a reestablecer, digamos, esa dignidad y libertad, como tú dices. Entonces, sí, eso sería el desafío y podía muy bien concebirse un proyecto que ya no habla tanto de IAUS, y sino desarrolla una filología de, no voy a decir del futuro, sino el futuro de la filología. Selena. Sí. 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 Es algo muy complejo. Primero, digamos, todo el sistema ya siempre ha tenido una conexión muy fuerte con los medios masivos, con determinados periódicos, revistas, etc. Eso juega. Así, bueno, podría ahí contar muchas historias en torno a… Después de la publicación del libro he tenido como un promedio de 20 mensajes diarios. Cada día hay una persona que muy raras veces insultos, porque ahí dejarían el nombre, sino, digamos, también otras historias. Eso es lo que yo he aprendido mucho por ese tipo de… Ahora, creo que hay una dimensión personal que sí tiene mucha importancia. Nadie quiere ser el alumno, el discípulo de un nazi. Creo que esto es muy comprensible. Lo que no es comprensible, por ejemplo, un colega en Alemania que ha escrito una historia de la romanística, se jubiló a los 62 años, o sea, antes, por los continuos ataques dentro de, digamos, de los discípulos. Y ahí se trataba no de un sistema contemporáneo, sino solamente estaba describiendo una situación histórica, la romanística, la romanística bajo el tercer reich, y ha recibido continuos ataques. Entonces, está esa dimensión, digamos, casi egocéntrica, ¿no? Yo no quiero ser el discípulo de un nazi. Luego está también la estética de la recepción, pero esa estética de la recepción en Alemania ya no existe como tal. O sea, que existe como máquina de guerra, pero no existe ya a nivel teórico de una forma fuerte. O sea, que existe a nivel de un trasfondo histórico, pero no institucionalizado con tantas cátedras, pero creo que ya no figura, digamos, dentro, y bueno, el famoso texto de Yaos es del 67, y esa nueva historia de la literatura jamás se ha producido, o sea, que esa nueva historia de la literatura desde la recepción, etc. Entonces, creo que es más bien el carácter sistemático que produce, que ha producido las reacciones, un carácter sistemático que es no limitado a Alemania, o sea, que el círculo de, digamos, del sistema Yaos es más ancho, pero sí tiene miedo del extranjero, porque, digamos, es mucho más anclado dentro del sistema universitario alemán. Entonces, yo diría que no hay una respuesta muy fácil a tu pregunta, y se ha visto, bueno, yo tenía el miedo de que el libro se publicara y nadie hablara del libro. Eso, digamos, en este caso me hubiera realmente hecho mucho daño, en ese sentido, o sea, realmente un dolor muy fuerte, porque entonces, entonces, el segundo problema, bueno, algunos, no pocos, del sistema Yaos han reaccionado directamente en las reseñas. Y cuando he expuesto por primera vez en Mabach, mis reflexiones en torno a Yaos, yo estaba hablando con dos germanistas que yo conocía, muy famosos, que habían venido, yo me alegraba, y cuando, digamos, faltaban como 20 segundos, yo bajaba, como aquí, uno puede bajar, digamos, la escena, me decían, yo estoy en la parte de la Yaos, estamos del lado de Yaos. Y cuando yo bajaba, alguien, no sé quién, se levantó y me dijo, la señora Yaos sabe que usted va a hablar aquí. O sea, eso como fuente de inspiración, digamos, y es, o sea, que es una cosa muy, a veces muy sorprendente por la vehemencia y también por la agresividad. Entonces, por eso mismo yo quería escribir algo que no sea polémico ni agresivo ni nada, sino muy tranquilo. Y ahora hemos entrado en otra fase, o sea, que después de las primeras reseñas, ahora hay otras. Y eso es un poco, yo tenía miedo de que, el segundo miedo que yo tenía, que era, digamos, una primera reacción, no tan vehemente como en los años 80, principios de los 90, pero luego el silencio. Hemos entrado ahora en un debate. Y ahora hay más casos que, por ejemplo, en una larga reseña, de pronto se cita un caso de un germanista, que no tiene ese mismo sistema. Pero entonces es un trabajo que también se está centrando en los textos y eso es lo que quiero. No tanto, es muy importante la historiografía, necesitamos saber, digamos, historiográfico, por supuesto, pero eso no es todo. La complejidad está en lo escrito, en los textos y no en las historias que podemos resumir en pocas palabras, a veces. Entonces, ha empezado un debate, el debate que yo quería, y entonces estoy bastante contento, o sea, con las reacciones. Y últimamente también en el Sudkurir de Constanza, que algunos llaman el Southern Comfort, se ha publicado otra vez una reseña negativa publicada por un discípulo de Iaos. Pero esta vez se ha habido una nota de la redacción que se trata de un discípulo de Iaos. Así me gusta, así me gusta. O sea, que de pronto, como en Wikipedia, ahí no figura ahí, esto ha sido escrito para un discípulo de Iaos y además se basa en nada. O sea, que se nos presenta como una verdad, como unos hechos. Y ahora, digamos, esa nota a pie de página de la redacción me ha gustado mucho. Y ese camino por donde tenemos que seguir. O sea, que es la ruta que nos ayudaría mucho a reformular muchas cosas, digamos, para reformular el futuro. Y no caer en esa situación que yo he vivido varias veces de una doctoranda, de un doctorando, que quiere trabajar sobre la historia de nuestra disciplina, se acerca a esa problemática y luego cambia de tema. Y lo he vivido varias veces y lo entiendo perfectamente bien porque cuando uno quiere, digamos, desarrollar un trabajo dentro de una disciplina, tiene que conocer las reglas del juego en esa disciplina. Entonces hay que cambiar las reglas del juego porque si no, no tendremos un futuro para la romanística. Y eso es lo que me importa.